Vale, perdona un momento. Sí, hola, soy Joe Hill. Hola, Joe. Queríamos hablar con tu padre. Vale, sí, un momento. ¡Papá, los críticos! Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural. Y en este vídeo os voy a hablar de Blackphone, la película de terror de moda de estas semanas que está causando bastante sensación en la audiencia. Una película que está aparentemente cautivando y que se puede acabar convirtiendo en una de las sorpresas de la primera semana del año. En este vídeo os voy a decir mis impresiones sobre la película y mi comentario en base a ver si realmente es tan buena. En una ciudad de Colorado en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas. Había escuchado buenos comentarios sobre esta película, así que fui a verla con bastantes expectativas y la verdad es que me ha gustado mucho en el sentido de que es una película coherente, que funciona bien, que es hasta cierto punto original y que sobre todo está bien hecha y es una de esas películas de género que se sostienen muy bien sobre sí mismas, sin ser demasiado pretenciosa, sin cambiarte la vida, sin contarte una historia demasiado trascendente, pero es muy entretenida desde el principio hasta el final y no hay ningún cabo suelto ni nada que digas esto porque es así, esto no me encaja, esto no me lo creo. Menuda tontería o ese tipo de cosas que aparecen en algunas películas de género que se las tienes que comprar un poco por la diversión o que las puedes ver como un placer culpable, pero que crees que no se las están tomando demasiado en serio. Esta película es una película que se te presenta de una forma que es difícil no comprarla de principio a fin. Sí que es verdad que no es en mi opinión exactamente una película de terror, sino que es más bien un thriller de secuestros, que es como un subgénero en sí mismo, en el que sí que hay elementos del cine de terror o del fantástico. Eso creo que combina muy bien en esta película, pero sí que más allá de algunos jumpscares que sinceramente la película en realidad no necesita y que están ahí para hacerla un poquito más comercial, mucha gente que tenga muchas ganas de pasar miedo a lo mejor con esta película no es lo que van a encontrar, sino que es una película más de tensión. Para los que no lo sepan, la película está basada en una historia de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, y un poco asumiendo, como prácticamente está sucediendo en muchas de sus obras, la herencia de su padre. En esta película hay muchos elementos de la literatura de Stephen King, los niños, más o menos la época, este punto malsano, truculento del terror que puede sentir un niño que no vive en una ciudad, las amenazas de este psicópata, que podría recordarnos un poco a It, incluso ese punto de elementos sobrenatural o de niños con poderes mentales o espirituales, o como lo queramos llamar. También está el alcoholismo, los padres ausentes, las pérdidas familiares, el bullying... En definitiva, una película muy del rollo de Stephen King, así que si sois fans de Stephen King es posible que conectéis muy bien con la historia, a pesar de que es una historia de su hijo, no de él. Tenemos aquí un villano bastante solvente, interpretado por Ethan Hawke, que es un tío que me cae muy bien y creo que siempre sabe darnos buenas interpretaciones. Aquí está un poco en un registro nuevo y creo que cumple muy bien. Y este villano, que quizás no es del todo icónico, pero creo que funciona, tiene algo que me parece interesante, que es que no eclipsa al verdadero protagonista de la historia. Me parece que es importante que aquí el niño, como en una película de terror, en la que hay una Scream Queen, es el que lleva el corazón de la historia y estás con él en todo momento deseando que se salve y que triunfe. Está muy bien creo también la relación con su hermana y con algunos de los otros personajes secundarios que hay, que hace que la película como que tenga un poquito más de corazón y sin llegar a emocionarte, sí que te implicas un poquito más emocionalmente con lo que está sucediendo y con el peligro que puede correr este personaje o los personajes de la película. Más allá de eso, tenemos una investigación policial que quizás es la parte más floja de toda la película y se nota que a los guionistas o al autor no le interesa demasiado explorar eso. Pero como os decía, es una película súper entretenida, que te lo pasas muy bien de principio a fin, que es original, que da la sensación de que podría ser una película como repetitiva o casi episodica, en la que hay varios intentos del protagonista por conseguir lo que se supone que está intentando lograr y que no acaba de lograr y sin embargo, poco a poco te vas dando cuenta como que cada cosa que hace tiene sentido y que después, de una forma bastante perfecta, va a recoger la historia al final hasta darle una redondez que a veces no es tan habitual en este tipo de películas. Y además, teniendo en cuenta que el protagonista es muy carismático y es muy fácil empatizar con él y quererle un montón, a esta película le voy a dar un 7. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Por favor, me gustaría mucho saber vuestra opinión. Por favor, dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribidme por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película, si os gusta el universo de Stephen King, si conocíais la figura de Joe Hill, el hijo de Stephen King y algunas de sus novelas o historias en películas o en series que se han basado en ellas, decidme todo eso que me interesa un montón. Nada más por mi parte, simplemente pediros que le deis un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias, como siempre, por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván Efe Mula y nos vemos en los cines.